De Adel un año también empezó a hablar, hasta por poco nos bajamos las manos. ¿Los peloteros y los peloteros y el entrenador que estaba en ese momento en industrial? Y la soba siempre parte por el más débil, yo era el más débil. Más débil en el sentido de que no era equipo Cuba, venía de la calle, no tenía, entiendes. Hasta que Rolando Verde fue el que resolvió ese problema. Nos fuimos en Granma, en Villabayamos, llamó a Adel Martí, me llamó a mí, nos fuimos para las canchas para allá a hablar la camisa quitada. Y ahí hablamos, y a partir de ahí se solucionó todo el problema. Antes de esa situación, ¿la relación entre Adel Quintana y Adel Martí era buena? ¿O venía un poco Lucía por lo de él? No, no, para nada. Al contrario, el año antes nos llevábamos bien también, y todo bien. Lo que pasa es que ya te digo, como Adel Martí en ese momento tenía la cabeza mala, las cosas no le estaban saliendo bien, la culpa no hay que echársela a alguien.